Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marcos Los Juegos de Marcos, que ahora se llama... Marcos Blanco Oficial Muy bien, bueno Marcos, ¿y qué vas a hacer en el vídeo de hoy? Pues le voy a hacer una carta a Valeria ¿Y eso por qué? Porque la he hecho mucho de mí, ¿no? ¿Y qué vas a poner en la carta? Ah, ya lo sé, que si tus amigos quieren saber qué vas a poner en la carta, ¿qué tienen que hacer? Suscribiros, danle like y activa la campanita ¿Y qué más? Y quedan conmigo dentro de un vídeo Hola Marcos, de nuevo Hola ¿Qué estás haciendo? Jugando a Roblox Jugando a Roblox Bueno, bueno, me voy a pasar por aquí, que todavía no me he pasado Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marcos Blanco Oficial Que antes eran los Juegos de Marcos, que ya lo hemos cambiado de nombre Bueno, y vosotros diréis ¿Y qué vais a hacer hoy? Pues vamos a hacer algo que Marcos lleva mucho tiempo pidiéndome, ¿vale? Porque siempre me dice Mamá, ¿cuándo vamos a ir a Málaga? ¿Cuándo vamos a ir a Málaga? Y claro, nosotros antes íbamos más porque no había cierre perimetral, ¿vale? Pero como nosotros vivimos en Cádiz, pues no podemos ir a Málaga Entonces Marcos echa de menos a una personita y la echa de menos muchísimo Todos los días me pregunta por ella Además, mirad lo que tiene aquí Mirad lo que tiene aquí en su habitación Que él la ve todos los días ¿Que sí, Marcos? Sí Claro, él siempre, siempre me dice Mira mamá, es que tengo muchas ganas de ver a Valeria Pero claro, no podemos ir a Málaga porque estamos con el cierre perimetral Entonces me dijo Mamá, ¿y por qué no le escribimos una carta? Y digo, ah, pues bueno, pues es una buena idea Así que hoy Marcos le va a escribir una carta a Valeria Y como él ha dicho, si queréis saber qué pone en la carta No os perdáis este vídeo y seguid viéndolo, ¿vale? Marcos ¿Qué? ¿Y qué tienen que hacer tus amigos si están viendo este vídeo? Pues hacer una captura de Instagram Ajá, ¿y dónde la tienes que subir? A las... Historias A las historias Eso chicos, si estáis viendo este vídeo con Marcos y conmigo Tenéis que hacer una captura de pantalla de este instante A ver Marcos, ponte foto Una, dos y tres Ahora tenéis que hacer una captura y subirla a las historias de Instagram, ¿vale? Y nos podéis etiquetar en cualquiera de estos perfiles Así nosotros lo compartiremos Bueno Marcos, ¿estás preparado? Sí ¿Vamos a escribir la carta a Valeria? Sí ¿Dónde la vas a escribir? ¿En tu ordenador o en mi ordenador? No sé Venga, pues ¿dónde lo quieres escribir? En tu ordenador Venga, pues vamos Vamos a mi estudio y vamos a escribir la carta ¿Ya sabes lo que quieres ponerle? Marcos Marcos, yo creo que está nervioso, ¿no? ¿Estás nervioso? ¿O no? Sí ¿Sí? Venga, pues siéntate que te lo voy a preparar Venga, te lo voy a preparar, chicos Aquí estamos Bueno chicos, yo estoy por aquí Pero es que no quepo, Marcos, no me deja hueco Bueno, ya lo tenemos todo preparado Y Marcos lo va a escribir, ¿vale? Y yo os voy a chivatear lo que pone ¿Vale? Venga Marcos, pues cuando quieras A ver, ¿qué le quieres poner? ¿Qué le quieres poner a Valeria? A ver Bueno, primero le tendrás que saludar, ¿no? Hola Valeria, ¿no? Venga Hola Valeria Soy Marcos Soy Marcos Qué bien, escribe Venga, coma ¿Qué más? Te escribo esta carta, ¿no? Te escribo esta carta ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué le quieres escribir a la carta a Valeria? Porque le echo de menos Venga, pues escríbelo Te escribo esta carta porque te echo mucho de menos Porque te echo mucho de menos Vale, venga, ¿qué más? A ver, ¿qué más le quieres poner? ¿Qué te gustaría ahora mismo? No sé ¿Qué te gustaría hacer? Verla ¿Te gustaría verla? Pues venga, ponlo Y tengo muchas ganas de verte De verte De verte Muy bien ¿Y para qué quieres verla? ¿Para qué quieres verla, Valeria? Para jugar Ah, pues venga Y jugar contigo, ¿no? Y jugar Contigo Muy bien Así Pues no sé ¿Qué más le puedes poner? ¿Qué más le quieres poner tú a Valeria? ¿Qué le quieres poner? Lo voy a leer, mamá Venga, lee lo fuerte que yo te escuche Hola, Valeria Soy Marcos Te escribo esta carta Porque te echo mucho de menos Tengo muchas ganas de verte Y jugar contigo Ay, qué bonito Vale, pues ponle que Nada, que espera verla pronto, ¿no? Vale Dile, espero verte muy pronto Verte muy pronto ¿Qué le va a poner para la despedida? Ya sé Venga, a ver Venga, pues vamos a imprimirla, ¿no? Venga, le tienes que dar archivo Archivo Ahí abajo Imprimir Así Y ahora dale a imprimir Otra vez Ahí A ver, ¿qué sale, no? Bueno, a ver, ¿qué sale? No va a salir la carta Porque es lo que has impreso, ¿no? Sí Bueno, y ahora se la tenemos que mandar, ¿no? Sí ¿Qué se la mandamos? ¿Por correo o se la mandamos por e-mail? Se la mandamos por e-mail Que le va a llegar más rápido Vale Venga, pues vamos a mandársela por e-mail Corre Ahí está Que se está imprimiendo Pero bueno, ahora Si la vamos a mandar por e-mail No hace falta que la imprimamos, ¿no? Sí ¿Sí? Bueno, pero por lo menos la tienes de recuerdo Mirad, chicos A ver Mirad lo que le ha escrito Marcos a Valeria A ver, aguántala No la mueva Espérate Así Muy bien Además Tengo que decir algo, ¿eh? Me he dejado sorprendida Porque no ha dejado ni una, ni una Falta la ortografía Venga Guarda esa para ti, ¿vale? Y vamos a mandarle un e-mail, ¿no? Uy, Marco Mira, 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 mira Venga, ponte Vente Te voy a decir cómo se envía el e-mail, ¿vale? Venga Échate para adelante Así Sí Dame el folio este Se lo vamos a guardar Venga, ahora tienes que abrir un correo electrónico Una No, un correo electrónico, no Un explorador Que está aquí, ¿vale? Y ahora te vienes aquí al correo electrónico Aquí Ahora vamos a coger la carta que está aquí Así, espérate Ahora le damos a copiar Nos vamos al correo Y ponemos el correo electrónico de Elizabeth, ¿vale? ¡Wow! Que es este Espérate Que no lo vamos a decir aquí ¿Vale? No lo vamos a decir aquí Porque si no, ¿verdad? Si no van a recibir muchos e-mails Venga, ahora tú lo tienes que dar a enviar A ese botoncito azul que está ahí Ahí ¿Lo has enviado? ¿Quieres que le mandemos un mensaje Diciéndole que le hemos mandado un e-mail? O que sea sorpresa Sí, que sea sorpresa ¿Sorpresa mejor? Vale Que ella nos va a dar sorpresa, ¿no? Vale Bueno, pues nada, Marco Vamos a esperar la reacción de Valeria Y a ver si te contesta Vale ¿No? A ver si te contesta el e-mail Valeria, ¿no? Venga Bueno, vamos a tu cuarto Chicos, voy a estar muy atento A ver si Valeria me contesta el e-mail Muy bien, Marco Y si Valeria le contesta el e-mail Vosotros vais a ser los primeros en saberlo ¿Verdad que sí? Bueno, lo primero no lo segundo Porque el primero va a ser Marco ¿No? Sí O los terceros Porque la primera soy yo Porque me llega mi móvil ¿No? Sí Claro Pues nada, en el momento de que Valeria le conteste La carta que Marcos le ha escrito ¿Vale? Yo lo voy a llamar a Marcos Y nada Y se lo vamos a enseñar Y después lo vamos a enseñar a vosotros ¿Vale? Y vais a ver su reacción Pero eso va a ser en otro vídeo ¿A que sí? Sí Eso va a ser en otro vídeo Así que nada Si os ha gustado la carta que Marcos ha escrito a Valeria Le tenéis que dar muchos Likes Y también Suscribir Y activar la Campanita Campanita Y nada chicos Pues a esperar Marcos No queda otra Sí ¿Vale? Menos mal que ya hiciste los e-mails Que ya son más rápidos Que no son las cartas por el buzón Que tarda mucho más Seguro que a Valeria le contestas súper rápido Pues nada Marcos Despídete Y vámonos a merendar mientras que esperamos Vale Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Muah muah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!